Acércate, que como tú no hay nadie más Deja que todo fluya Acércate, que como tú no hay nadie más Deja que todo fluya Dame tu mano y déjate llevar Solo ven y báilalo Pegaditos, bebé, tú y yo Quítate ese pantalón Que te voy a hacer el amor Solo ven y báilalo Pegaditos, bebé, tú y yo Quítate ese pantalón Que te voy a hacer el amor No hay nadie más como tú Te elijo a ti entre una multitud Porque en ti encontré la perfección Si no es contigo, no quiero otra relación Es todo tuyo, mi corazón, bebé Si no estás aquí ya no sé qué hacer Me vuelves loco si me miras Me vuelves loco cuando caminas No sé qué es eso, baby Pero me tienes muy mal Eres la pieza que a mí me faltaba En el momento que menos lo esperaba Llegaste tú, bebé, como si nada Llegaste tú, mi bella dama Llegaste tú, bebé, como si nada Llegaste tú, mi bella dama Solo ven y báilalo Pegaditos, bebé, tú y yo Quítate ese pantalón Que te voy a hacer el amor Solo ven y báilalo Pegaditos, bebé, tú y yo Quítate ese pantalón Que te voy a hacer el amor Acércate Que como tú no hay nadie más Deja que todo fluya Dame tus manos y déjate llevar Que te voy a llevar pa' la luna Como tú ninguna Tú vales una fortuna Nunca olvidarás mi habitación Ni como te hago el amor Te quito el pantalón Te quito la blusa Sabes muy bien que esta noche no hay excusas Toda una noche de placer, bebé Juntos hasta el amanecer Solo ven y báilalo Pegaditos, bebé, tú y yo Quítate ese pantalón Que te voy a hacer el amor Solo ven y báilalo Pegaditos, bebé, tú y yo Quítate ese pantalón Que te voy a hacer el amor Por ti yo Busca el sexto sentido Just the ace Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina